Bueno, hoy habíamos convocado de urgencia a la comisión directiva para que sesionara acá para adherir al paro decretado por la Secretaría Nacional y por nuestra federación para el día de mañana. Resolvimos sesionar acá ante la imposibilidad de llamar a la asamblea e hicimos una invitación a los compañeros que se quisieran arrimar porque aparte está en juego también una movilización dentro de un par de horas en Río Cuarto, que eso sí ya lo teníamos que resolver entre todos por sus humores y nos vamos a movilizar, hay que movilizar mucha gente. Y que bueno, hoy lo que uno está viendo incluso con la participación que convirtió esta reunión casi en una asamblea, digo, la gente ya está entrando a preocuparse por una situación que hasta ayer parecía lejana y me está dando la impresión que ya se le están acabando los cuentitos al gobierno de la pesaderencia, se robaron un PBI y demás, y la gente se está dando cuenta que está tomando medidas que por ejemplo lo que se trata hoy, que el sistema predicional está afectando entre jubilados, pensionados, discapacitados, veteranos de Malvina y asignaciones universales por hijo a 17 millones de personas. Y me parece que todo el mundo se está dando cuenta que los problemas que tiene la economía del país no se resuelven sacándole 600 pesos en el aumento a los jubilados. Más allá del paro, para la jornada de mañana, ¿habrá algún otro tipo de actividad? No, en principio mañana lo que han decretado nuestras organizaciones madres es un paro nacional por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Hoy sí hay una movilización en Buenos Aires, va a ser masiva la movilización. Esperemos que todo transcurra en paz porque estamos viendo desde anoche que se han militarizado prácticamente los alrededores del Congreso y hoy las fuerzas de seguridad están teniendo actitudes provocativas que llevan a que se desaten incidentes motivados por ellos mismos. Esperemos que no pase nada mayor, que se pueda transcurrir el ejercicio del derecho a protestar y reclamarle a nuestras autoridades cómo se va a hacer que transcurre en paz. Y luego habrá que ver, digo, porque no nos podemos olvidar y no podemos dejar de decir que el análisis que hay que hacer es complejo, hay que analizar las tres reformas que andan dando vuelta porque una se enlaza con la otra para que tenga éxito una hay que tocar la otra y para que ambas tengan éxito hay que tocar la tercera. Y lo que no podemos dejar de decir es que los disparadores de esta situación no solo ha sido el gobierno de Macri, sino que ha tenido la complicidad de 23 gobernadores que alegando derechos de intereses provinciales que no entiendo cuáles son los intereses provinciales excluyendo a los jubilados nacionales que viven dentro de esas provincias, son ellos los que pusieron en marcha este mecanismo porque para conseguir mayor financiamiento para las provincias fundamentalmente, 65.000 millones de pesos para la Vidal, fueron los que decidieron que la plata había que sacarla del ANSES. Entonces ellos no se pueden hacer los tontos, hoy se está hablando de que la posibilidad de que este proyecto se transforme en ley dependen de 20 y pico de diputados que responden a los gobernadores y que pueden llegar en el colmo de la hipocresía lo que en el lenguaje legislativo se dice van a votar con la cola, van a decir que se oponen a la ley pero se van a sentar dando quórum para que con una minoría pueda sacar la ley. Así que yo vuelvo a insistir, los responsables directos junto con Macri son los 23 gobernadores entre ellos, el gobernador de Córdoba y el señor Schiaretti.